El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Entramos a un buscador, yo en mi caso uso DuckDuckGo.com, no uso Google. Vemos que salen algunas publicaciones recientes, 4, 5, 5 horas. Por ejemplo, La Nación. La Nación tiene, dice, la bola gigante apareció, una bola gigante apareció en una playa de Japón y hay desconcierto en las autoridades. ¡Fuuu! Mirá vos. Un extraño objeto fue descubierto por una persona que caminaba por las costas del sudeste japonés y dio aviso y de inmediato a la policía. Se acercó al lugar, registró la zona y se acercaron a la gente de los antiguos... sistema de... la gente está que trabaja con los explosivos, ¿no es cierto? Bueno, miramos un poquito acá, a ver qué dice el video. Bueno, evidentemente, algo lo arrastró hasta ahí. Pero si podemos ver acá, tiene como para enganchar y tiene como para enganchar. Retengan esa información porque ahora les voy a contar algo, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Dice... Sí, bueno, Milenio, ¿sí? También está con un título, ¿sí? ¡Oh! ¡Fuuu! En Japón aparece una misteriosa bola de metal de la playa de sus autoridades y analiza su origen. ¡Fuuu! ¡Mierda! decís vos. ¡Qué carajo! Y ahí están los chicos de explosivos, ¿eh? Una nota más o menos, una publicación de Twitter. Listo. Vamos a otro, ¿sí? A otro. ¡Bola gigante aparece en la playa de Japón! ¡Autoridades! ¡Temen que explote! Esto tiene un poco más de sentido con lo que voy a decir. Acá, en esta partecita acá. Acá, en esta parte acá. ¿Sí? Mucho. Muchas publicaciones. ¡Oh! Un origen extraterrestre. Las pelotas. Las pelotas. Simplemente pongan mina marina y vean esto, ¿sí? ¿No se asemeja? ¿Eh? Se dan cuenta de que los medios son una mierda en ese sentido. Y luego ponemos esto también, ¿eh? Ponemos boya marina. Ponemos boya marina. La escribo para el tuje, ¿sí? Y encontramos también similitudes con este tipo de artefactos, ¿no? Algo que engancha, ¿no? En este caso... Ahí está. Miren. Acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Estos son más antiguos, ¿no es cierto? Acá hay otro. Acá hay otro. Similitudes, ¿no es cierto? Para mí, una simple boya... Acá, mirá. Acá tenés uno, mirá. Acá tenés uno, ¿sí? Con lo que apareció en Japón, ¿sí? Los medios. La nación. Milenio. Etcétera. Dejen de hablar pelotudeces, ¿sí? Por algo tan, tan banal como esto. Así que nada, gente. Entré para hacer un video rápido como este. Yo quiero que ustedes me digan en la caja de comentarios qué les parece. Y como siempre, invitarlos a que pasen por mi canal para que vean todo el tipo de contenidos que hago, ¿sí? Así que nada, gente. Muchas gracias. Estén atentos porque estoy haciendo mucho contenido, ¿sí? Para casi todos los días. Y nada, gente. Ha sido un gusto. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy. Y nos veremos en siguientes videos. Bye.